¿Qué votaría por Luis, Leonel o Bel Martínez? Por que me dé mi cuarto. El que le dé su cuarto. Señores, tu personaje bueno, dice a Cristian, ¿qué votaría? Oye esto ya, oiga, mira esto, está bien. Y nosotros nos encontramos en el Café de Herrera y vamos a hacer esta encuesta popular que siempre hacemos para todos ustedes en este canal de Félix Peña. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién usted votaría? Por Leonel Fernández, Luis Abinadel o Bel Martínez. Estamos en el Café de Herrera. Y vamos a comenzar preguntándole persona por persona aquí que estoy caliente, me dijeron. Aquí estoy caliente. ¡Hey hermano, qué es lo que es! ¿Cuál es el número tuyo? José Manuel, una pregunta. Si en este momento te tocara votar, ¿por quién tú votaría? Por Luis Abinadel, Lionel Fernández o Abel Martínez. Ok, con Lionel Fernández. Mi amor, si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué votaría? Lionel. ¡Hey pana, acá lo que es! Tranquilo, se tapó, se tapó. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué tú votaría? Lionel, Luis o Abinadel. Luis, ok. Cuatro más dice él. Vamos aquí, ¿estemos el caballero? Seguimos aquí, seguimos aquí comerciante. Se encendió las redes sociales. Caballero, muy buenas tardes. Una encuesta para el canal de Félix Peña, Cachucha, con todos ustedes. Si te tocara votar ahora mismo, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Lionel o Abinadel Martínez. Abinadel Martínez. Abinadel Martínez. Bueno, esto se encendió. ¡Moto Concho! Se encendió esto, mi hermano. Vamos allá. Vamos aquí, que así comenzamos nosotros con esta encuesta popular. Hay música, Yanel. Hola, ¿cómo está? Este es el mejor salón. Esta es una encuesta. Si votaron por... Ahora mismo, ¿por qué votarías? Luis, Lionel o Abinadel Martínez. Yo, Luis. Ok, ¿y la dojita ahí? Ok, ahí tenemos. Está muerta la risa ella. Ahí, señores. Yandel, hay mucha música, Yandel. ¡Baja y corre, Yandel, que hay música! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Dale, Yandel, dale, va! ¡Dale, sale, sale! Caballero, ¿cómo se siente? Estamos haciendo una encuesta. Si le le seco ahora mismo, por qué va a morir. Luis y Abinadel, ok. Están ahí, van ahí. Estamos aquí. Buena, 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 buena. Hermano, ¿cuál es lo que? ¿Por quién votarías ahora mismo? ¿Leonel, Luis o Abinadel Martínez? Luis Abinadel. Bueno, se fue luego con Luis. Luis, también. Ok. Caballero, ¿cómo se siente? ¿Todo bien? Bien, bien. Un placer. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué usted votarías? Mire, compadre, yo no... Yo no me pido agua ahora mismo. ¿Por qué no me pido agua? Ahí, 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 ahí. Esto es una encuesta popular. ¿Por quién tú votarías? ¿Por Leonel, Luis o Abinadel Martínez? Por Luis. Por Luis. Ok. ¿Y usted, caballero, por quién votarías? Luis, Leonel o Abinadel Martínez. Abinadel Martínez. Ok, perfecto. Continuamos, caballero. ¿Y usted, por qué votarías? Por Abinadel Martínez. Abinadel Martínez, ok. Bueno, pero... ¿Y usted, por qué votarías? Luis Abinadel. Ok, ok. Bueno, señores, continuamos con esta encuesta que está fuerte. Continuamos con esta encuesta en el canal de Félix Peña. Señor, ¿cómo se siente? Vendedor, si las elecciones fueran ahora mismo, ¿por quién tú votarías? ¿Por Luis, Leonel o Abinadel Martínez? Por Leonel. ¿Y usted, por quién votarías? Luis, Leonel o Abinadel Martínez. ¿Indecisa? Cuenta veinte pesos. Está indecisa. ¿Se meten, mi amor? Ok, continuamos aquí. Cuidado ahí, Ander. Cuidado ahí. Vamos, caballero. Continuamos con los motoconchos que están aquí. Si fueran las elecciones, ¿por quién tú votarías ahora mismo? ¿Leonel o Abinadel Martínez? Luis Abinadel. Luis Abinadel. ¿Usted, por qué votarías? Por Luis Abinadel, ¿por qué votarías? Luis Fernández. Ok, Leonel Fernández. Líder, Leonel, Luis y Abinadel Martínez. Este va bien. Continuamos aquí, señores. Estoy con un caballero aquí. Caballero, ¿cómo se siente? Julio Félio, el periodista. Si fueran las elecciones, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abinadel Martínez. Leonel. Ok, continuamos, señores. Continuamos. Esto es una encuesta sana, señores. Es una encuesta popular. Estamos aquí en Herrera. ¿Por qué tú votarías? Por Luis, Leonel o Abinadel Martínez. Ok, continuamos, continuamos. Mi amor. Cachucha, cachucha. Ok, bueno, señores. Debo dar. Tu votar aquí, tu votar aquí. ¿Debo dar aquí? Debo dar. Continuamos, continuamos. Cometen puertas con la abuela. Así, así, mi abuela. Señores, ¿cómo se siente, caballero? Sí, sí, sí. Si fueran las elecciones en este momento, ¿por quién usted votaría? ¿Usted votaría por Luis, Leonel o Abinadel Martínez? Luis, oh. Luis, ¿y usted es príncipe? Luis, Leonel o Abinadel Martínez. ¿Y usted es príncipe? Por eso yo voto, porque es el que me da mi comida. Ese. No, no conozco a ninguno de ellos. Ese está bien, eso lo hizo bien, mi amor. ¿Por quién votaría? Por Luis, Leonel o Abinadel Martínez. Leonel. Esto está aquí, esto está aquí. Hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Si te tocara votar ahora mismo, ¿por quién tú votarías? ¿Por Luis, Leonel o Abinadel Martínez? Leonel. Ok, continuamos, señores. Continuamos. Esta encuesta, señores. Esta encuesta no se detiene. Yander, corre. Esto no se detiene. Yander, estamos en el café de verdad. Estamos con los verdaderos trabajadores aquí en la Isabel Aguilar. Hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Un placer. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién tú votarías? ¿Por Leonel, Luis o Abinadel Martínez? ¿Usted por qué votarías? ¿Usted por qué votarías? Abinadel. Dos Abinadel y uno Leonel. Vamos con el pelotero. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién tú votarías? ¿Por Luis, Leonel o Abinadel Martínez? ¿Por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abinadel Martínez. Por Luis. Luis, se fue con Luis. Se fue con Luis. Hermano, Luis, Leonel o Abinadel Martínez. Si le detiene un placer. Leonel, mané. Luis, Leonel o Abinadel Martínez. Luis, Abinadel. Ok, ¿no está bien? Perfecto, señores. Aquí seguimos, señores. Seguimos aquí con esta encuesta que está popular en todas las redes sociales, señores. Esto es una encuesta. Una encuesta muy sana. Aquí no hay bulla, Yandel. Aquí hay mucho movimiento. Vamos a continuar, Yandel. ¡Corre, Yandel! ¡Corre, corre! Vamos por aquí, Yandel. Aquí estamos, señores. Con esta encuesta popular. Hermano, ¿cómo está? Un saludo. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abinadel Martínez. No votas. No votas. ¿Usted votas? No votas. Un poquito. No votas. Vamos, Yandel. Vamos, seguimos, Yandel. Seguimos, seguimos, Yandel. Seguimos, Yandel. Yandel, prepárate que vamos a prender esto, Yandel. ¡Corre! ¡Venga! ¡Ey, hermano! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Una pregunta? Vamos, vamos a hacer una pregunta. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abinadel Martínez. ¡No! 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 Yandel Martínez, si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién votarías? Por Luis, Abinadel, Leonel Fernando o Abinadel Martínez. ¡Leonel Fernández! Ok. ¡Ese es la cura, ese que va ahí! Vamos, continuamos, señores. Continuamos con esta encuesta. Ven, 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 Yandel, corre, que esto está bueno, Yandel. Estamos en el café de Herrera, son muchachos, Yandel, de este lado. Ven por aquí, ven, corre, Yandel, corre para acá, ven, para acá, ven. Bueno, Yandel, saludos, muy buenas. Con permiso. Saludos, buenas, buenas tardes, con permiso. Saludos. Estoy haciendo una encuesta, si las elecciones fueran en este momento, ¿Por quién usted votaría? Luis, Abinadel. ¿Y usted, señor? Luis, Abinadel. ¿Leonel, Luis o Abel? Luis, Abinadel. Ah, ok, excelente. Bueno, dos Luis, el otro indeciso. ¿Y usted, señor? ¿Usted por qué votaría, señor? Por Luis. Por Luis, Abinadel. Tres Luis. Hermanos, si fue ese, ¿por qué votaría? Luis, Abinadel. Luis, Abinadel. Ok, continuamos, señores, con esta encuesta. Ahí usted, adentro, ¿eh? Luis, Abinadel también, ofrezco. Continuamos, señores. Vamos, hermanos, ¿cómo están todos? Tranquilos, a pasito por ahí. Bueno, ya ve, viene una trulla para allá, ya ve. Ven, 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 ven. Si hoy te chocas, ya ve. Mi amor, hola, con permiso. Una pregunta, por favor, ¿cómo tú estás? Todo bien, mi niña. Es una pregunta simple. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Luis Abinadel. Mi amor, ¿y usted, Luis, Leonel o Abel Martínez? Dilo, no te preocupes. Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Luis, ok, tranquila, tranquila, perfecto. Señor, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Por ninguno. Eso, es un personaje, eso. Mi amor, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Por Luis, mirálo aquí. ¿Por quién votarías, mi amor? Sí. Sí. Yo estaría así en cero. Está en cero también. Bueno, continuamos con esta encuesta a través del canal de Félix Peña. Estoy con la juventud aquí, señor. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Un placer, cachucha, servidor. Si la elección no fuera en este momento, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. No, por Leonel. ¿Por Leonel? ¿Y usted, príncipe, por qué votarías? Por Luis, uno Leonel y uno Luis. ¿Y son amigos, ve? Yo tenía mi empleo, mi trabajo. Ok. Y ahora mismo tengo que estar cuchando porque los empleos se han cagido. Se cayeron. ¿Pero ustedes son amigos, ve? Cuando estaba Leonel, yo trabajaba. ¿Qué? Ahora tú son amigos. Eso hace muchos años, ¿verdad? Sí, pero no importa. Tengo buen empleo. Bueno, manito, muchas gracias. Entonces, es una encuesta sana. Continuamos con esta encuesta, señor. Continuamos con esta encuesta popular. Dale para acá, dale para acá, Yandel. Yandel, corre, Yandel. Dale para acá, Yandel. Y ahora es que vamos a entrar, Candela. Candela pura. Mi amor, ¿cómo tú estás? Con permiso, mi niña. Si fuera a la lesión, ¿por quién tú votarías ahora mismo? Luis, Leonel o Abel Martínez. Leonel. Leonel, ok, bien. Para que no te quejes, Yandel. Para que no te quejes. Con cómputo también, Yandel. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Si la lesión fuera ahora, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Luis, ok, gracias, mi amor. Ok. Continuamos, vamos a ir, Yandel. Hola, joven, ¿cómo estás? Jovencita, ¿cómo se te hace? Si la lesión fuera ahora, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Abinadero. Abinadero, ok, gracias. Continuamos, señores, continuamos. Continuamos con esta encuesta que está súper buena. Si la va a ir, Yandel, si la va a ir, Yandel. No lo pares, no lo pares. No lo pares, Yandel. No lo pares, no lo pares. Dale para acá, ven, dale para acá. Aquí hay muchos camiones, Yandel, corre, corre. No te pares, Yandel, no te pares. No lo pares, Yandel. Wey, hermano, ¿qué es lo que? No te pares, Yandel, no te pares. Vamos a entrar para la gente ahora, Yandel. Muy bien, todo bien, Yandel, todo bien. Dale para acá, Yandel, dale para acá. Hay una sola franca, Yandel. Aquí viene. Ven, dale, que hay una sola franca. Ven aquí, dale para acá. Cuidado ahí. Hermano, ¿cómo estás? Si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué usted votaría? Luis, Yandel o Avel Martínez. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué usted votaría? Luis, Yandel o Avel Martínez. Luis, Yandel o Avel Martínez. Luis, Yandel o Avel Martínez. Ok, perfecto. Va bien ahí, tres Luis y uno Leone. Continuamos, señores. Así fue, Yandel, ¿verdad? Tres Luis y uno Leone. Sí, yo lo cuento, yo me confundí. Saludos, saludos, buenas. Hola, mis amores, ¿cómo estás? Una encuesta que estamos haciendo. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué usted votaría? ¿Por Leone, Luis o Avel Martínez? ¿Qué te digo? Yo no soy partidaria de la política. Está indecisa, ¿tú verás? Y usted, mi amor? Por igual. Por igual, indecisa. Señor, si las elecciones fueran ahora, ¿por qué votaría? Por Leone, por Leone. Si las elecciones fueran ahora mismo, ¿por qué votaría? Cuenta veces, por Leone. Y usted, príncipe. De vos, está bien, perfecto. Continuamos. Esto está... Oh, bien, 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 bien. Yo no perdí cuatro años de felicidad, mamá. Continuamos, señores, con una encuesta. Esta es la verdadera encuesta, señores. Para que tengan una idea. Cómo esta encuesta está rompiendo. Señor, discúlpeme. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué votaría Luis Leone o Avel Martínez? Luis Abinader. Luis Leone o Avel Martínez. Luis Abinader. Luis Abinader. Continuamos. Me llamo Luis Leone o Avel Martínez. Luis Abinader. Ok, continuamos, señores. Continuamos con esta encuesta. Yo ahora con el tanque. Si las elecciones fueran, ¿por qué votaría Luis Leone o Avel Martínez? Amén. Luis Leone o Avel Martínez. Yo voto a Cristo. A Cristo, amén. ¡Guau! El mejor voto a Dios, a Cristo. Es una muchacha, no votábamos. Vamos aquí. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? La chica los dejas. Si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué votarías? Por Luis Leone o Avel Martínez. Leone. Ok, perfecto. Continuamos, continuamos. Yandel, esto está fuerte. Yandel, continuamos con esta encuesta, señores. La encuesta del Café de Herrera. Esta es la encuesta. Esta es la encuesta. Yandel, prepárate. ¿Quieres cerrar? No, no cierre, no cierre, cabrón. Ahí es fácil. Y ahora, vamos a cerrar ahora que estamos aquí. No te resista. No te resista. No te resista. Ven, ven. Vamos aquí, ven. No pausen. No pausen. No pausen. ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo estás? Si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué usted votaría? ¿Por Luis Leone o Avel Martínez? No voto. Esto está indeciso, ¿verdad? Ok. Son muchachos. Hermanos, si las elecciones fueran ahora mismo, ¿por qué usted votaría? ¿Por Luis Leone o Avel Martínez? Oye, me la pusiste dura. ¿Qué dura te la puse? ¿Tiene igual que Germán Gualey? Sí, me la pusiste dura. ¿Está indeciso? Sí, estoy indeciso. Está bien. ¿Luis Leone o Avel Martínez? Avel Martínez. Si las elecciones fueran ahora, ¿por quién tú votarías? ¿Por Luis Leone o Avel Martínez? Luis Avinadé. Luis Avinadé. ¿Y usted es príncipe? Sí. Se fue con Luis. Se fue con Luis. Se fue con Luis. Wow, esto es increíble. Mi amor. Mi vida, vamos, que comenzamos aquí. Cuidado aquí, ven. Vamos aquí. Yandel, dale para acá, Yandel. Dale para acá, no te pares. No te pares, que esta encuesta está caliente. Saludos, ¿cómo estás, jovencita? Si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién usted votaría? ¿Por Luis Leone o Avel Martínez? Está indecisa. Luis Leone o Avel Martínez. Puede poner indecisa. Indecisa. ¿Usted, mi amor? Está indecisa, mi reina. Corazón. Ah, está moleta ella. Y tú, mi niña, no vota. No vota, no vota, no vota. Bueno, continuamos. Continuamos con esta encuesta. Muchísimas gracias, señorita. Vamos allá, señores. Continuamos aquí en el Café de Herrera. Un lugar sagrado, un lugar bendecido. Un lugar que está lleno de gente rica. Un lugar, vamos a decir, que está creciendo cada día más. Y hay un señor muy amable. Caballeros, si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué yo te votaría? ¿Leonel, Luis o Avel Martínez? Luis Sabinadel. Continuamos, señores. Continuamos con esto que está picante, señores. Vamos aquí, que el café está creciendo. El café está creciendo. Hey, me encontré un compañero aquí de México. ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? Todo bien. Manito, si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Avel Martínez. A ese. Hey, pana. ¿Por quién votarías? Por Luis, Leonel o Avel Martínez. Yo soy político, pero yo sé que Avela va a ganar. Oye, es muy político porque él sabe que Avela va a ganar. Bueno, continuamos, señores. Gracias, mi hermano. Yandel, dale por aquí, que esto está lleno de camiones. Hey, si las elecciones fueran en este momento, ¿por quién votarías? Por Luis, Leonel o Avel Martínez. Por Luis. Luis Avinadel. Mi amor, ¿por quién votarías? Por Luis. Luis Avinadel también allá, Yandel. Bueno, está fuerte Luis, Yandel. Estamos los 16 años. Lionel no está mal. No, no, no. Hay que ser justo, hay que decirlo. Pero Abinadel está demasiado duro. Mi amor, si las elecciones fueran en este momento, ¿por qué tú votarías? Por Luis. ¿Leonel? Ah, por Luis. Bueno. Si las elecciones fueran ahora, ¿por quién votarías? Por Luis, Leonel. Por Leonel. Leonel. ¿Y usted, señor, por qué votarías? Por Leonel, ¿de qué va? Ahí, ahí, ¿de dónde Leonel? ¿No tengo que dejar? Bueno. ¿Dónde qué es Leonel? Para que no digan qué montaje que nosotros estamos haciendo. No, no, no. Esto es natural. Vamos, esto es natural. Dale para acá. Ahí te enteraste que esto es natural. Caballero. ¿Cómo te decir? Julio Pérez. Si le elecciones fueran ahora, ¿por quién votarías? Por Luis. Leonel o Abel Martínez. Está indeciso ese también. Vamos bien. Vámonos, papi. Cuidado ahí, Ander. Cuidado ahí. Dale para acá. Hola, mi amor. Un placer. El perseguidor versión pica pollo. Cachucha. Aquí estamos pica pollo. Si le elecciones fueran en este momento, ¿por quién usted votarías? Por Luis. Lionel o Abel Martínez. Luis. Luis Abinader. ¿Usted, mi amor? Luis Abinader. Luis Abinader. Caballero, disculpen. ¿Por qué usted votaría? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Si fuera ahora mismo. Por Luis. Por Luis. Bueno, se fueron los tres con Luis. Continuamos aquí, señores. Continuamos. ¿Qué tal fue? Sí. Continuamos. Señor, si le elecciones fueran en este momento, ¿por quién usted votaría? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Por Luis. Luis Abinader. Y usted, mi amor, discúlpame. No ha votado. No ha votado, pero está indeciso el voto tuyo. Ok, está indeciso. Ok, continuamos aquí, señores. Continuamos aquí. Caballero, ¿cómo se siente? Caballero. ¿Cómo se siente? Bien. Si le elecciones fueran en este momento, ¿por qué votaría? Ok, señor, ¿por qué votaría si le elecciones fueran en este momento? Está indeciso. Vamos aquí. Señores, continuamos con esto de la cariente. Vamos aquí, Yandel. Yandel, no te pares. Yandel, no te pares. No te puede parar. Esta va a ser la encuesta más larga, porque aquí no podemos decir que son dos gentes. No, no, no. Esta es una encuesta larga, mi amor. ¿Cómo se siente? Ahí, ahí, se escondió, se escondió. Estamos aquí con los muchachones. Estamos aquí, estamos aquí. Familia, si le elecciones fueran en este momento, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Yo votaría, sí. Por Darlinga. Darlinga. Es una tienda tuya. Señores, sigan la tienda de Darlinga, ya ustedes saben. Estamos activos, ¿no? Porque también hay que hacerle su promoción. ¿Por quién votaría? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Si le elecciones fueran ahora mismo. El que me dé mi cuarto. Está buena, ¿verdad? ¡Wow! Está buena. No, no, pero en verdad no está indeciso todavía. El que me dé mi cuarto, sí. El que le dé su cuarto. El que me dé mi cuarto, sí. ¿Cómo votaría Luis, Leonel o Abel Martínez? Sí. Ok, continuamos así. Continuamos con esta encuesta, mi niña. Si le elecciones fueran ahora mismo, ¿por qué tú votarías? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Porque me dé mi cuarto. El que le dé su cuarto. Señores, tu personaje bueno. Viste, Cristiano, ¿qué votaría? Oye, esto ya, oiga, oiga eso, está bien. Ustedes, hermanito, ¿por quién votaría? No vota, ok. Si le elecciones fueran hoy, ¿por quiénes votarían? ¿Por Luis, Leonel o Abel Martínez? Caballero. ¿Por quién sería su voto? ¿Por Luis, Leonel o Abel Martínez? Por ninguno. Por ninguno. Acuérdate que ninguno está cogiendo mucho. Señores, continuamos. Gracias, mi amor. Gracias. Continuamos con esta encuesta que está picante. Señor, ¿cómo se siente? Se borran las mismas elecciones. ¿Por quién tú votarías? Por ninguno. Por ninguno. Ninguno está cogiendo mucho. Luis, Leonel o Abel Martínez. ¿Por cuál votarías? Luis, Leonel o Abel Martínez. Luis. Se fue una con Luis. Y allá, Luis, Leonel o Abel Martínez. Cuatro más. Los tres se fueron con cuatro más. ¿Y esta es mi hermano? Luis, Leonel o Abel Martínez. Luis, Luis. Luis, otro con Luis. Mi amor, mi doñita. Luis, Leonel o Abel Martínez. Luis. Siete con Luis, señores. Se fue siete con Luis. Bueno, Luis. Ocho con Luis. Bueno, mi gente. Bueno, yo estoy. Me anotando. Luis está demasiado duro, yo estoy. Caballero, disculpen. Si las lesiones fueran a Abel Martínez, ¿por qué usted votarías? Luis, Leonel o Abel Martínez. Luis, Abel Martínez. Usted es príncipe. Luis, Leonel o Abel Martínez. Luis, Abel Martínez. Los tres con Luis. Bueno, allí fue en 20 juntos. Y ahora aquí tres más. Bueno, continuamos con esta encuesta que está picante. Señor, Luis, Leonel o Abel Martínez. Luis, Abel Martínez. Luis, Abel Martínez. Bueno, bueno, Leonel. Está viendo, esto es sano. Esto es sano. Esto es cachucha sanamente. Estamos haciendo una vaina sana. Vamos por aquí. Esto es sano. Para que no piensen que manipulado. Señor, ¿cómo se siente? Si las lesiones fueran en este momento, ¿por quiénes ustedes votarían? ¿Usted votaría por Luis, Leonel o Abel Martínez? Yo voto por Luis. ¿Por Luis? ¿Usted es príncipe? Es indeciso. Es indeciso. Me gusta. Ve, eso se llama humildad. Uno por Luis, el otro indeciso. Continuamos aquí. Muchísimas gracias. Continuamos con esta encuesta popular. Señor, Luis, Leonel o Abel Martínez. Leonel. ¿Leonel, ok? ¿Y usted? Ok, ¿y usted? ¿Y el moreno? Muy bien, muy bien. Bien. Continuamos, continuamos aquí. Vamos, Yander, que no está fuerte. Seguimos con esta encuesta. Saludos, buenas. Bien, caballero. Si las lesiones fueran en este momento, ¿por quién usted votaría? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. Por ninguno. Por ninguno. Saludos, la juventud. ¿Cómo está? Si las lesiones fueran en este momento, ¿por quién votaría? Por Luis, hermano. Usted está grabando. Es una encuesta popular. Bueno, son muchachos. A ver, ven, a ver, yo después sí. Luis, Leonel o Abel Martínez, hermanito. Leonel. Leonel, bien, perfecto. Ya, la juventud. Activo con ustedes. Estamos aquí. Estamos nítidos, estamos nítidos, estamos nítidos. Estamos activos, Yander. Estamos bien, ¿verdad? Vamos bien. ¿Cómo se siente? Si las lesiones fueran ahora mismo, príncipe, ¿por qué tú votarías? Por Luis, Leonel o Abel Martínez. A la princesa. ¿Por quién votaría? Con Luis. Luis, ¿y usted, mi amor? Con Luis. Se fue en dos con Luis. Bueno, pues ya. Bueno. Bueno, señores. Bueno, bueno. ¡Corre, Yander! Hola, mi amor, ¿cómo está? Bien. Si las lesiones fueran ahora mismo, ¿por quién tú votarías? Por Luis. Por Luis. Por Luis. Luis. Usted, mi amor, Luis, Leonel o Abel Martínez. Leonel. Bien, ok. Usted, señor. Leonel. Bueno, ya, ve. ¿Ve? Esto es normal. Esto es orgánico, señor. Cuidado ahí. Señor, vamos a finalizar aquí, el amigo va a bajar. No te preocupes, tranquilo. Esta encuesta está rompiendo desde arriba. Si las lesiones fueran ahora mismo, ¿por quién usted votaría? Por Luis. Leonel o Abel Martínez. Indeciso. Usted, príncipe, ¿por qué votaría? Luis. Leonel o Abel Martínez. Luis. Luis Abinadel, ok. Continuamos, ¿viste mis manos? Luis, Leonel o Abel Martínez. No vota, no vota. Está indeciso. Seguimos aquí con esta encuesta que está picante, mi gente. Continuamos aquí, señores. Saludos, buenas. Gracias a una encuesta. Si las lesiones fueran ahora, ¿por qué votaría? Por Luis. Leonel o Abel Martínez. Por Luis Abinadel. Luis Abinadel, ¿usted, mi amor? Bueno, la duda supongo Abinadel. Continuamos, señores. Continuamos aquí. Vamos a finalizar, ya sé. ¿Cuántos minutos teníamos? Mi amor, si me fueran las lesiones ahora, ¿por qué votaría? Por Luis, Leonel o Abinadel Martínez. Ah, el de hoy ya. Ahí, ahí es. Está bonito, mi hermanito. Aquí finalizamos, ¿y Ander? Ya. Señores. Este es el servidor cachucha. Mira cómo la pasó, la pastora calibra. Mira cómo calibra la toda. Esto está fuerte. Si las lesiones fueran en este momento, hicimos aquí sanamente en el Café de Herrera. Y vimos el resultado. Y todos ustedes son testigos de que nosotros hacemos esto sanamente. Este es el servidor cachucha. En el canal de Felipeña, muchos motores pasando. Y así nos vamos a despedir de este segmento, la encuesta popular. Dale para allá. Atención, mi gente querida, mi gente bella. Le habla Jonás Sabiñón. De aquí desde Power 13, la más dura de New York. Para invitarle a que persiga a el perseguidor Félix Peña. Persiga a el perseguidor Félix Peña con YouTube. Se lo digo yo, Jonás Sabiñón. De aquí desde Power 13, la más dura de New York. Estamos aquí en el restaurante Don Julio. Un ambiente distinguido para personas distinguidas. Si usted viene a Nueva York y viene a dónde? 2.15 Wiccan Avenue, Middletown. Don Julio Restaurante. Don Julio Restaurante. 2.15 Wiccan Avenue en Middletown, New York. 10-09-40, por si se le olvida la dirección. La mejor comida criolla. Eso. Con el mejor sabor. Aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio. Este es el VIP del restaurante Don Julio. Cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del restaurante Don Julio. Ya usted sabe. ¿Ya comió, amigo? No, no, no. No, 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 no. ¿Ya ha acabado su comida? Ay, ya usted sabe. Si te duele la cabeza, never pain. Si te duele la espalda, never pain. Si te duele la rodilla, never pain. Si te duele la cadera, never pain. Para el dolor y la inflamación, never pain es la solución. Never pain. Deja que te toque. Venga a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant. Un lugar distinguido con un ambiente exquisito. Nelly Latin Restaurant. Situado en el 400 Main Street, Poquise. Teléfono 845-486-5166. Nelly Latin Restaurant. Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller. Este tipo de eventos, que hoy es el primero, como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público, Compras y Contrataciones. Por la necesidad de, primero, supervisión, fiscalización, en destinar, en todo lo que implica el sector asegurador, en todo su desarrollo, y sobre todo, algo que se está desarrollando mucho en el país, en las diferentes instituciones. Atención, por fin, todo barato y fiao en Conás 41 Matres. Tenemos especiales en televisores, Matres, desde 99 dólares en adelante, pueblos, comedores, juegos de aposentos, de sala, y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial. En la 1-34 North Street, Millertown, New York. Y en la 4-50 Main Street, Poquise, New York, 12-601. Teléfonos 845-775-4691. Y el 845-232-5260. Conás, Forniture and Matres. La ballena de los... La ballena de los...